¿Qué son los riesgos de quiebra de una inversión? Pues este tipo de riesgo, que también se llama riesgo no sistemático, por si lo oye alguien por ahí, o riesgo de contraparte, es el riesgo de que tu inversión no vaya bien por razones propias de la inversión. Es decir, yo le llamo también el riesgo compuesto y sin novia, que tú creías que te ibas a casar hoy y no aparece tu novia y la boda no se produce. Es decir, tú tenías unos planes y habías hecho una inversión con unos objetivos y esos objetivos no se cumplen y a ti o no te producen las ganancias que esperabas, pero sobre todo te produce a lo mejor una pérdida total o parcial de tu dinero. Entonces esto es por ejemplo el riesgo de si tú crees que el metaverso va a ser lo más y de repente inviertes en esta empresa así muy moderna y tal, compras acciones porque crees que lo va a petar y de repente lo del metaverso no se materializa, no es la panacea que tú pensabas y esta empresa en la que habías invertido pues se va al garete o no sube como tú habías esperado.